1, 2, 3, 4 Ey, ey Bienvenidos a mi mixtape Soy maestro del PC Al micrófono como siempre Después de tanto Después de tanto Después de tanto Sigo en el juego, sigo en el juego Tu suenas crema, yo fumo chocolate Vuelves el niñato de historias en un bate A poder ser, guarda tu debate Porque a gente como tu, mi peña le saca el bate Pégale un trate, si quieres ir de viaje Si quieres competir, tienes hecho el equipaje No llevo traje, visto con gorra plana Disfruto de una vida que muchos llaman insana No mama, yo no me cuelgo de la rama No ando con rodeos y quiero buscar la fama Mi drama, acabará soltando lágrimas Hablando por los codos en libros de 20 páginas Rapero, yo te apago en el cenicero Me paso por el forro, tu estilo barrio bajero Te dejo a cero, si vienes de estrellita Quedando en la pintero sin poner tu postrita Después de tanto sigo estando aquí Después de todo no hay lugar pa' llegar pa' ti Un chico serio nacido por los 80 No hablo de billetes porque faltan en mi cuenta Siempre comentan mi vida, aunque se mientan Si me cojo el micrófono, si me cojo el micrófono No hay lugar pa' llegar pa' ti Después de hacerlo no vengas Después de verme, después de verme, después de verme Y se observa así Después de tanto Después de tanto Después de tanto Después de tanto Sino estando aquí ¡Suscríbete!